Un día como hoy, 11 de febrero, según el orden tradicional de sucesión nipona, el emperador Jimmu funda Japón. En Roma, una conspiración apaga la vida de británico, heredero al trono imperial romano, dejando la vía libre a Nerón como futuro emperador. Enrique VIII de Inglaterra es proclamado cabeza de la iglesia anglicana. Abre sus puertas al hospital de Pensilvania, el primero de Estados Unidos. En Estados Unidos, los cuáqueros solicitan ante el Congreso la abolición de la esclavitud. En Estados Unidos se realiza la primera sesión del Senado, fundación del Colegio Universitario de Londres. En Lourdes, la pastora Bernadette Sobiró refiere haber presenciado a la Virgen. En España, tras la abdicación de Amadeo de Saboya, se instaura la primera república española con Stanislao Figueras como presidente. Estados Unidos establece su protectorado en las Islas Hawái. En Alemania, es electo presidente Friedrich Ebber. Italia y la Santa Sede firman los pactos de Letrán, estableciéndose el estado pontificio de la ciudad del Vaticano. La capital rumana, Bucarest, es liberada por los soviéticos. En Bolivia se aprueba la ley que da derecho al voto a las mujeres, indígenas y militares. Ruth Carol Taylor se convierte en la primera azafata afroamericana de la historia. Inicia un nuevo plan quinquenal en la Unión Soviética. En Irán se establece una república islámica con el Ayatolá Yomeini en el liderazgo. Bárbara Clementine Harris es la primera mujer ordenada obispa en Estados Unidos. Es liberado el activista sudafricano Nelson Mandela. Fundación de la UNPO. Accidente aéreo del vuelo 703 de Saratot Airlines. Hoy es Día Internacional de la Mujer y de la Niña de la Ciencia. Día de la Juventud en Camerún. Aniversario de los pactos de Letrán en el Vaticano. Día de la Fundación Nacional en Japón. Día del Inventor en Estados Unidos. Día de la Victoria de la Revolución en Irán. Y Día del Sociólogo y Antropólogo en Venezuela.